Para mí es una buena solución a la problemática de las analíticas porque con una sola muestra, una pequeña gota, puedo hacer cinco análisis a la vez, de la otra manera se multiplica mucho más el tiempo y el personal que necesito para hacerlo. Bueno, el tiempo para vino y tanto para mosto, genial, porque de la otra manera cuando es mosto yo tengo que sacar una muestra, enviarla a otra cooperativa, que allí tienen toda la tecnología para mirar el glucónico y al cabo de dos días yo sé si esa muestra está bien o está mal, por lo tanto ya no puedo decidir al momento la calidad de la uva, de esta manera si tuviera este aparato, que me lo dice en dos minutos o menos, si es el caso, entonces podría seleccionar mejor la uva. Tengo como de 300 a 500 muestreos de diferentes partidas de uva que me traen y entonces de esa manera puedo tener los resultados directos y tanto en el vino que a veces tienes que estar por aquí haciendo remontados, allí sé que en un momento saco todas las muestras a la vez, saco una gotita y ya me sale todo, solo tengo que apuntar, de la otra manera tengo que hacer cinco o seis análisis y me toma pues una hora, hora y media. Para mí sería fantástico poder disponer de un aparato como este.